Seguimos en West Virginia, en esta parte la carretera se reduce a un solo camino de ida y uno de vuelta. La verdad es un camino sumamente bello. Un camino muy bello en West Virginia mientras escucho a Giorg en este domingo 18 de septiembre. La verdad es un camino. La verdad es un camino. La verdad es un camino. Todavía seguimos en West Virginia. Ya estamos en Charleston Seguimos en West Virginia Qué lástima que está lloviendo Porque eso también evita un poco que puedan ver Lo bonito, lo bonita que es esta ciudad Me encanta pasar por Charleston Aquí en West Virginia No he tenido la oportunidad de detenerme Y conocer la ciudad Pero algún día Dios mediante lo haré Pero por lo pronto Me gusta mucho pasar por esta Sheep Dance Same Así 4 6 Y bueno, está lloviendo cada vez más fuerte. Mientras estoy atravesando la parte montañosa de Virginia Occidental, me alegra que haya tomado la decisión de pasar este tramo de día. Ya lo he hecho en otras ocasiones, en una ocasión de noche y la verdad no quise volverlo a pasar. Por eso es que tomé la decisión de que cuando pasara esta ruta, este tramo, lo hiciera de día. Lo bueno es que el camino es muy seguro, está en muy buen estado. Pero, como todo, siempre hay que tomar más precauciones que lo común. Ya llevamos 667 millas hasta este momento. Ya llevamos como las dos terceras partes de nuestro camino hacia Sanford y Carolina del Norte. Y también vamos a comenzar ya la parte en que es de cuota, de paga, este camino. es muy común que la gente de Wisconsin tenga su transponder de Illinois y también es aceptado en este tipo de carreteras. Por ejemplo, aquí en el estado de West Virginia y también en otros estados. Es conveniente tenerlo porque con este aparato uno paga la mitad de lo que se pagaría normalmente. y además es un poco más rápido. Bueno, gracias a Dios ya dejó de llover en este tramo. y pueden ver detenidos que dice Race Area Closed. Área de descanso cerrada. ¡Caray! Lo que les decía hace rato, en ocasiones uno encuentra áreas de descanso que se encuentran cerradas. Precisamente en lugares en donde deberían estar abiertas. Precisamente estamos atravesando un tramo que la gente necesita estas áreas. Porque son tramos que uno pasa por zonas montañosas. En donde precisamente sí se requeriría que estuvieran abiertas. Es ahí en donde sí es un punto para mejorar en varios caminos en Estados Unidos. Eso ya me ha ocurrido en otros tramos. Por ejemplo, en una ocasión que viajé, viajé con mi esposa de Carolina del Norte a Nueva York. Hay algunas áreas de descanso que estaban cerradas y algunas que abren en determinados horarios. Y precisamente en ocasiones nos tocó pasar esos horarios cuando estaban cerradas. La verdad es que sí no es entendible. Y sí lo critico porque estamos pasando por un tramo que es de paga. Y qué bueno, el camino está muy bien. Pero pues allí sí falla quien haya hecho este camino. Ya sea el gobierno o empresas privadas. Y que deberían tener esos servicios. Ahí sí, así como mencionó muchas cosas muy positivas que tiene Estados Unidos. También es digno de marcar aquellas cosas que no están bien. A veces la gente piensa que todo es perfecto acá. Y eso no es cierto. En muchos sentidos no es así. Me he dado cuenta de un fenómeno que sucede con algunos latinoamericanos. En que cuando viajamos o viajan a Europa y a Estados Unidos, parece que se da el fenómeno de que todo lo disculpan a las fallas de esas naciones o lugares. Cuando, así como somos críticos con nuestros propios países, con esa dureza en ocasiones exagerada. Pues también deberíamos hablar y protestar en aquellos malos servicios que a veces también ocurren en Europa y en Estados Unidos. A veces uno piensa que no hay malos servicios en Europa. Hay servicios que no son malos en Europa. Son pésimos. Igualmente en Estados Unidos. En ocasiones las compañías se aprovechan de los clientes. Y la única forma que tiene el cliente es de mandar a la empresa. Y eso le va a llevar al cliente mucho tiempo. Y la gente en nuestros países de Latinoamérica piensan que todo es perfecto acá cuando no es así. Bueno, estoy aprovechando a ser un poco crítico también para darle un poco de variedad a este video. Bueno, pero sí quiero remarcar que son muchas más las cosas positivas que uno tiene acá. Muchas más que las negativas. Pero bueno, también existen. Y lo bueno es que ya mejoró el clima. Las nubes están abriendo. Pues ya vamos 687 millas recorridas en nuestra dirección hacia Carolina del Norte. Gracias por acompañarme. El hacer este video pues también a mí me mantiene alerta. Y es como si ustedes me estuvieran acompañando en este viaje. Estamos en Vicoli, Treville Plaza. Algunas de las artesanías que pueden conseguir aquí en West Virginia. Y que las venden en Tamara. Está muy bonito el logo de la Universidad de West Virginia. Y es cuarto para las 11 de la mañana. Como pueden darse cuenta, está bastante nublado. Podemos ver la bandera de los Estados Unidos y la bandera de West Virginia. Otra de las cosas que me gustan mucho de las diferentes instalaciones que existen en los caminos. Es que también hay áreas para mascotas. Para que puedan hacer sumergidas, para que puedan jugar un poquito. Eso es algo muy bueno. Ustedes saben que yo amo mucho a los perros, a los gatos y a todos los animales en general. Y aquí existe mucho esa cultura del cuidado y el respeto por las mascotas. Ojalá todos los seres humanos tuviéramos la cultura y respeto por no solamente las mascotas, sino por todos los animales. En ocasiones se nos olvida que ellos también son criaturas de Dios y tenemos que cuidarlos. Repito, repito, no solamente a las mascotas, también a todos los animales en general. Y también a las plantas, a los árboles. Miren, en este coche dice que se acaban de cazar. Que tal vez vayan al estado de Virginia, es conocido también el estado de Virginia como el estado del amor. Todavía no llegamos a Virginia, estamos en West Virginia. Bueno, continuamos con nuestro camino. Estamos pasando por un race area, pero no tiene facilities, es decir, no tiene sanitarios. Y bueno, es lo que les decía también hace algunos videos atrás, hace algunas partes de este video atrás. Que hay algunas áreas de descaso que no tienen sanitarios. Y eso me llama la atención. Y sí, sí, están escuchando a los Ángeles Azules y a Jimena Sariana. Nos estamos acercando a la frontera de West Virginia y Virginia. Los Ángeles Azules y a Jimena Sariana. Vamos a entrar a un túnel. Y precisamente debajo de la montaña. Vamos a entrar al estado de Virginia. Y vamos... Vamos, 755 millas recorridas. Tengo entendido que una milla es alrededor de 1.6 kilómetros Así que hagan sus cuentas aquellos que utilizan el sistema métrico Ya hace un poquito atravesamos ¡Virginia! ¡Virginia es para los amantes! Es lo que dice el lema de este estado Bueno, ya estamos en Virginia Después de Virginia, si Dios lo permite, estaremos llegando a Carolina del Norte Bueno, me he detenido en esta área de descanso Aquí visita Bristol Virginia, el lugar de nacimiento de la música country ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada estado tiene la oportunidad naturalmente de darse a conocer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos atravesando otro túnel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!